Con un buen aparatonazo de manos entre los mandatarios de El Salvador y de China, así inició la primera visita de un jefe de estado costatleco a esta nación asiática, que es considerada una de las potencias del mundo. En la reunión del jefe de estado salvadoreño Salvador Sánchez Serén con su homólogo chino Xi Jinping en el Gran Palacio del Pueblo en Beijing, las autoridades de ambas naciones firmaron acuerdos de entendimiento y se hicieron importantes anuncios como la designación de parte de China de recursos en áreas como salud, educación, suministro de agua y otros para contribuir al desarrollo y la mejora de la calidad de vida de la población salvadoreña. Las autoridades chinas además nominaron a El Salvador como un destino turístico para sus ciudadanos, una designación para nada despreciable, pues esta nación asiática aglomera entre 300 y 400 millones de personas con capacidad económica para hacer turismo en el mundo. Por su parte, el mandatario salvadoreño agradeció a Beijing la donación de 3.000 toneladas de arroz destinadas a la población afectada por sequías e inundaciones y agradeció por la atención brindada a los becarios salvadoreños en ese país. Mientras que representantes del Banco Central de Reserva también suscribieron acuerdos de entendimiento que permitirán a El Salvador acceder a una línea de crédito que dinamizará la economía costatleca en los próximos meses. El Salvador estableció relaciones diplomáticas el pasado 21 de agosto con China y se suma a Costa Rica y Panamá quienes rompieron relaciones con Taiwán y establecieron vínculos con el gigante asiático en 2007 y 2017 respectivamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!